de que no conocíamos al emisor o la emisora, quién era. Y sin duda alguna, en un grupo como el que tenemos nosotros, fortalecer todo lo que es el contexto de la comunicación y el conocimiento es un eje súper sustantivo por la posibilidad de seguir creciendo. Y seguir creciendo en términos de grupo, en términos corporativos, pero también seguir creciendo en la interacción que nosotros desarrollamos en forma constante o continua. Y en ese sentido, se consideró como interesante postular esta oferta, por darle un nombre ahí mercadológico, esta oferta, en términos de que aprendiéramos a utilizar el celular, en principio, con la finalidad de hacer cápsulas. Cápsulas pequeñas que no tan solo apuntan a generar una interacción con las personas que somos partícipes de este grupo WhatsApp, sino que también yo creo que nos abre la esfera comunicacional respecto a relacionarnos con nuestras amistades, externa a la fundación, con nuestras familias, etcétera, etcétera. Y en definitiva, vincularnos fuertemente a lo que es el ecosistema tecnológico hoy en día, que nos genera niveles de exigencia bastante importantes. Y el hecho de mantenernos aislados con el tema de la cuarentena, el tema del COVID, etcétera, también abre una ventana, una puerta, trascendente para generar una mayor interacción, una mayor intercomunicación con nuestros distintos entornos, grupos o personas con las cuales nos relacionamos. Eso en principio. Ahora, ¿cómo está definida la dinámica de esta capacitación, de estas conversaciones, de estas reuniones? Está fundamentalmente basado en el trabajo práctico que nos va a llevar Daniel, con la finalidad de que podamos interiorizar y meternos más en lo que es el uso del celular para la grabación de las cápsulas, y posteriormente ir expandiendo este conocimiento en la medida que cada uno de nosotros se vaya motivando más. Eso en definitiva es lo que queremos y propiciamos con esta convocación. Daniel, no sé. Ok. Exacto. Tal como nos estaba contando Jaime, la idea en esta sesión, poder chequear cómo es el uso del celular para la elaboración de videos y enviarlos por WhatsApp. Ojalá de la manera que se haga más fácil para enviar estos videos cortitos que es lo que uno conoce por cápsula. Le decimos cápsula en realidad a eso. Son videos no extensos, videos de un minuto de duración, dos, tres minutos, que permiten enviar un mensaje conciso respecto a algún tema en específico, con algún objetivo. Pueden ser enviados a la familia, pueden ser enviados a este grupo de WhatsApp que mantienen ustedes, puede ser para contar una experiencia, diferentes elementos. Pensando que quizás más adelante, cuando ustedes mismos hacen asesorías a diferentes instituciones, les puede ser de buena manera responder una pregunta que les envían por WhatsApp, por ejemplo, a través de un video. Es decir, mira, lo importante es que tienes que hacer este paso. De hecho, pueden grabar un cuaderno, ustedes escribiendo o haciendo un dibujo, de un flujo, por ejemplo, y de esa manera apoyar de forma audiovisual la consulta que se está realizando. Entonces tiene hartos beneficios aprender a utilizar estas herramientas y poder aplicarlas de la manera más fácil posible. Ya llegaron más personas a la sesión, es lo que me pone muy contento. Oye, quisiera agregar algo a lo que tú dices, Daniel, en el sentido que creo que es significativo el tema que planteas, que esto no tan solo se puede percibir desde una perspectiva lúdica, de interacción, de conocimiento, sino que también lo podemos transferir a todo lo que son nuestros campos laborales, nuestros campos de gestión laboral, porque lo que es la clarificación de un tema determinado por medio del aparato o la cápsula audiovisual, evidentemente refuerza el mensaje que nosotros estaríamos entregando a un grupo, a una persona determinada, en un momento determinado. Daniel. Ok, listo, sin más preámbulos. Nuestra herramienta principal para el día de hoy va a ser nuestro querido amigo celular. Así que la herramienta que tienen que tener ahí en sus manos es el celular. ¿Todos cuentan con celular en este instante? Deditos arriba si es correcto. Fabuloso. Después van a estar mostrándome el celular también. Voy a tener los micrófonos cuando van a estar encendidos, como no es una charla en sí, va a ser más interactiva, así que cuando tengan dudas, las van realizando inmediatamente. Viene entrando con Hernán, correcto. Primero, vamos a diferenciar dos cosas. Existen básicamente dos tipos de dispositivos en celulares. Están los celulares que son Apple, los famosos iPhone, y por otro lado los celulares que no son iPhone, y que van a tener que ser los celulares de diversas compañías, pero que funcionan con el sistema que se llama Android. Hay dos sistemas. Se diferencian en sí, sí, claro, en varias características de uso, pero respecto al tema del uso de WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp es la misma plataforma para todos. Así que debiese funcionar casi parecido. En los modelos Android, algunos el botón para hacer una acción está abajo, en otros está más a la izquierda, o en vez de hacer un círculo es un cuadrado. Entonces vamos a tener esas consultas porque probablemente la indicación que yo les dé no es exactamente cómo es el modelo que ustedes tienen de celular. Así que eso van a ser algunos detalles, y por eso yo les digo que si no lo encuentran, por micrófono me preguntan inmediatamente, y efectivamente también podemos mostrar el celular. Entonces yo digo, nada, a ver, más a la derecha, ese botón. Entonces la idea es que sea bastante interactiva. Sé que ustedes participan en un grupo, así que lo primero que les voy a pedir es que entren al chat y corresponde al grupo en el cual participan, para que podamos ver si nos están resultando los ejercicios. ¿Daniel? Mónica. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Qué bueno verte a ti también, Viviana. No sé quién más está, pero quería preguntar si es necesario estar trabajando con el computador y el celular al mismo tiempo, porque en este momento yo estoy con el puro teléfono, entonces... Pero es súper bueno ese ejemplo. Porque, por ejemplo, ¿tu teléfono qué es? Apple. ¿Perdón? iPhone. Un iPhone. iPhone. Ok. Cuando tú estás en tu iPhone y estás usando Zoom y no tienes computador, pero quieres grabar un video para mandar por WhatsApp, por ejemplo, en este instante, yo estoy con mi celular también, iPhone, ese es el Zoom al que estoy conectado, simplemente pinchas el circulito de abajo, el botón, nos vas a dejar de ver, pero nos estás escuchando. ¿Qué circulito de abajo? El botón. Ah, dependiendo del modelo de iPhone, algunos tienen un botón abajo para volver al escritorio y el otro tiene un botoncito en pantalla. ¿En pantalla? No sé cuál será el botoncito. Es cuando tú pinchas ese botón que te deja ver solamente los íconos que tienes en pantalla del celular. Ahora sí, puedes encender tu computador para ir haciendo las dos cosas. Yo creo, pero... Necesitaría tener la invitación por mail. ¿Puede ser o es muy complicado? Ah, ¿mandarte en sí? No sé, Jaime, ¿tú tendrás la invitación para enviársela por correo? Yo se la mando. O sea, Viviana la envía. Ya, muy bien, está enviado. Mientras tanto tenemos... Sigue tirando. Viviana a quién. Viviana. Viviana, mándaselo a Arminia, porque Arminia no ha podido entrar. Listo. Esperá que estoy mandándole a Moni. Y el mail de Arminia soné, porque el de Mónica lo tengo automático. Oye, disculpen, ¿tengo que salirme de este Zoom para entrar al otro? ¿O puedo tener los dos prendidos? La idea es que puedas estar en el otro, en el del computador, ahí usando Zoom, y el celular solo lo utilizas para hacer la grabación de los videos. Ya, entonces me salgo. Ok. Roxana. Veo tu mano arriba, Roxana. Antes que se te calambre el brazo. ¿No tienes audio? Ah, no te podemos escuchar. Ok. Pero nos escuchas a nosotros. Ok. Van a entrar al chat del grupo correspondiente donde ustedes participan. Yo voy a entrar a otro grupo. Y partiendo de cosas básicas. Cuando ustedes entran al chat, saben que está el recuadro donde uno pincha y podemos escribir. Ahí ustedes me van colocando el dedito hacia arriba con esas indicaciones. Sí. Bueno, ustedes saben que uno puede escribir, quizás hay que colocar un emoticón, esos dibujitos chiquititos. El GIF. El GIF. Y al lado, voy a mostrar ahí más de cerca. Ahí tengo una linda foto de un perrito con lentes. Al lado, aparece el dibujo pequeñito como de una cámara de foto. Sí. ¿Lo lograron identificar? Sí. Cuando ustedes pinchan ese botón. Daniel, Daniel, disculpa que te moleste. Sí. Me parece que vayamos chequeando inmediato si se van siguiendo los pasos porque de repente hay diferentes... Claro, claro, claro. Se va perdiendo. Sí. Entonces, ¿les parece como dinámica que lo que va diciendo Daniel lo vamos chequeando al tiro si vamos en el paso adecuado? ¿Ya? ¿Daniel lo va a hacer en iPhone o en Android? Funciona de la misma manera. Ah, ya. Así que, como les comentaba, dime, Mónica, hola. Hola, me perdí el primer paso, parece. Ya, en tu celular entra al grupo de WhatsApp. ¿El de Fundación Más? Fundación, sí. O sea, no el de reflexión, sino el de Círculo Más. Exacto. Sí. Fundación Más. Ya. Ok. Sigan nomás. Entran entonces, Herminia, entran al chat del WhatsApp en el que están ustedes. al lado del recuadro donde uno pincha para escribir, en el lado derecho, van a ver que sale un pequeño dibujito que es como la forma de una cámara, una cámara de fotos. Es bien chiquitito el dibujito. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Al no al clip. Exacto. Vas a ver que en el lado derecho aparece, saliendo de esa cajita donde uno escribe, aparece ese dibujito. ¿Cómo van a notar que es el botón correcto? Porque cuando lo presionen se va a activar la cámara de video. Probablemente van a salir ustedes en pantalla. Ahí me van avisando si lograron llegar a esa sección. Exacto, Washington. Perfecto. Súper. ¿Tienen su imagen? ¿Se activó la cámara? Sí. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Sí? Daniel, tienes que avisarles que tienen que girar la cámara. ¿Perdón? Girar la cámara porque si no... Claro, sí, les explico a continuación. Sí, sí. Lo primero es entonces poder activar la cámara. Ese fue nuestro paso inicial. Que fue pinchando ese botoncito que ya descubrieron que es el que está al lado de ese recuadro. Sí. Muchas veces uno la activa por error. Si uno activa la cámara por error y dice, chuta, ¿dónde pincho ahora para que se cierre la cámara? Se van a fijar que en la imagen que aparece arriba a la izquierda hay una X. Si no está a la izquierda puede que está al lado derecho, pero hay una X que me permite que se cierre la cámara de video y volvemos al chat en el que están trabajando. ¿Lograron cerrarlo? Sí. No veo ninguna X. También abajo al costado inferior derecho mirando el celular hay algunos celulares que tienen una flechita que es para retornar. Sí, es para retornar. Ahí se aprietan y vuelven para entrar a la redundancia. Ahí se volvían en retornar. Ahí está. Entonces en algunos celulares va a ser abajo a la derecha que sale esa flechita de retornar o volver y en otros va a tener una X en la pantalla. Ya está. En ambos casos la función es que se apague la cámara y volver al chat. Ya. Perfecto. Viviana, ¿no? Sí. Sí. ¿Jacobo? ¿Cómo vas? Impeque. Herminia. Súper bien. Me costó entrar porque no tenía invitación. ¿Alguien que tenga alguna consulta, alguna duda? No, por ahora. Ok. Entonces. Disculpa, yo no encuentro el retorno. Ok. Dale, dale, Daniel. ¿Me puedes mostrar tu celular en la cámara, Hernández? A la camarita arriba. Ahí lo veo. Debe estar abajo. Bueno, un poquito más. Para el otro lado. Debe tener abajo la flecha. Es que lo tiene así. Ya. Vuelve a mirar tu celular. Toca la pantalla con el dedo. Y se van a activar abajo unos botoncitos. Ves si aparece una flechita que es para volver. Una flechita que apunta hacia el lado izquierdo. No, no se activa. Y en la parte superior de la pantalla ¿aparece algún otro signo? Bueno, aparecen unos signos. Es la hora de entrar. Hay un cuadrito in. Hay una M que es que es el mes. Y a ver. No. Hernán, ¿puedes mostrar en la cámara pero vertical tu celular? En forma vertical. Levántala un poquito. Levántala más. Ahí. Espera. Más. Levántala. Levántala. Más. Más. Más, por favor. Ahí, ahí. Para ahí. Para ahí. Para allá. Abajo Hernán en tu celular que es un Samsung por lo que veo. Un Samsung, sí. Debajo del circulito que hay en la cámara abajo tú tienes un botón. Ya. Y el botón si no me equivoco en los Samsung es el que está al lado izquierdo es el que permite volver. Vuelve a mirar tu celular. Abajo, abajo, abajo de tu celular al medio tiene un botón. Ya. Al lado izquierdo pasa que hay una rayita así como con una flechita. Espérate. Hay un botón que se pone ese botón se pone rojo. No, pero no el botoncito al redondo Ya. Sino el que está abajo en el chasis del celular. Ese botón que tú presionas. Al ladito de ese hay unos dibujitos. Abajo, abajo. No, no me da. Presiona para video tocar foto y después hay como una camarita con dos flechas así en remolino. Eso es todo. Claro, claro, claro. Sí, yo me refiero más abajo saliendo de la imagen de la pantalla abajo. Es que más abajo no hay nada más. No. No. Aparece un recuadro. Bueno, pero no importa. Yo después me las arreglo para, o sea, lo que están intentando es volver al chat que en ese caso sería, por ejemplo, todos tienen un botón que uno presiona para que se cierre lo que está abierto y uno puede volver a entrar a WhatsApp y ya no está la cámara activa. Ok. No todos. Ok. Vamos a volver a entrar a la cámara entonces y para eso vuelven entonces a pinchar al lado del recuadro donde uno escribe en el celular y el mensaje WhatsApp el dibujito chiquitito de la cámara para que se active y se van a volver a ver ustedes en la pantalla. Exacto, Washington. Eso. Eso mismo. Que es tal cual como era el punto en el que estaba recién Hernán. Una pregunta. ¿En la pantalla se están viendo ustedes? Sí. ¿Sí? Nosotros y tú. ¿Ah? Y tú también, obvio. Ah, claro. Ok. Lo primero. Oye, se puede cambiar lo que uno ve o no. Claro. Pero antes de hacer eso les voy a ver cómo se hace la grabación. Oye. ¿Sí? También me salen una foto. ¿Abajo? Sí. Claro. Porque también te permite como adjuntar una fotografía que tú ya tengas en tu celular. Algunos celulares hacen esa opción de que te muestran como las últimas fotos que tienes guardadas para que las puedas enviar al WhatsApp. Pero es una alternativa que te muestra solamente. ¿Y cómo se eliminan esas? Esas, dependiendo del celular, creo que algunas simplemente se empujaba hacia abajo esa barrita y se van las fotos. Pero luego cuando nosotros hagamos el tema de grabar no se van a meter en el WhatsApp así que no hay problema tampoco. Ah, ya. Y toma esto que quería decirte que esas fotos no te van no te van a perjudicar ni te van a complicar la grabación. Ah, ya. Eso quería decir. Es como una alternativa o una opción que entrega WhatsApp. Ok. Estamos en pantalla. Si tocamos la pantalla van a ver que aparece en la parte inferior de la imagen un círculo como blanco en el caso mío. Ahí lo ven. Sí. Ese círculo para poder hacer un video hay que mantenerlo presionado y se va a poner rojo o va a cambiar un poquito de color. Sí. Ahí está grabado. Rojo. Exacto. Sí. O en el segundo 8 o 9. Y cuando notan que comienza a grabar ahí ustedes graben unos segunditos en la pantalla un pequeño saludo lo sueltan ¿Qué cuentan? Significa que dejó de grabar y lo único que resta por hacer es que apareció de nuevo esta flechita que nos permite enviar los mensajes la pinchan que se vayan y ese video van a ver que apareció ahora como mensaje dentro del grupo de WhatsApp de ustedes. Pinchemos enviémoslo ¿Existe la posibilidad de tener un comentario también? También, sí. Claro, de agregarle como un texto a ese video. Es como aquí va el video correspondiente a tal tema por ejemplo. ya Tomás aquí estás ya la pati Washington rojo va a cambiar un poquito de color ahí está grabando rojo ahí se escucha ¿Cómo van Jaime? ¿Van saliendo videos? Sí, van bien súper Esa es una de las alternativas Estos videos solamente se graban mientras yo tengo presionado el botón y aparece como esa marquita colorada que indica que está grabando como las luces que salen en las clásicas imágenes de estudios de grabación en el locutor y que se prende la luz roja Entonces hasta que yo no saque el dedo ahí deja de grabar Disculpa Daniel un tema aprovechando al tiro la observación que tenemos de estos videos mira recojamos al tiro acá el tema que cuando uno se graba es súper importante hacer un buen encuadre ¿Qué significa un buen encuadre? Significa por ejemplo en este caso que mi rostro salga nítido salga muy simétrico en torno a la grabación que estoy haciendo ¿Ya? Ese es un punto y el otro punto de inmediato ya que estamos viendo acá es que la luminosidad es súper importante o sea para una cápsula como vamos ya a trabajar en términos de que nos van a ver nos van a observar es decir estar bien iluminados es muy es muy muy importante vuelvo a reiterarlo en el sentido que te da como una mayor percepción te mejora el mensaje que tú estás enviando entonces aprovechando este ejercicio que acabamos de hacer encuadre y luz acuérdense encuadre y luz que lo más complicado que se nos presenta o desvirtúa totalmente el video es cuando trabajamos a contra luz eso significa por ejemplo una cuestión súper simple que yo me pongo de espalda una ventana entra la luz por la ventana y yo me grabo lo más probable es que va a salir no es lo más probable sino que certeramente va a salir una mala imagen va a salir una imagen absolutamente poco nítida y la lógica de la comunicación audiovisual es que la imagen comunica fuertemente entonces echamos a perder la imagen echamos a perder la comunicación ya esos dos elementos se los quise plantear Daniel súper muy relevante lo que dice Jaime porque tiene que ver de de cómo va poniendo en consideración de cómo está viendo la otra persona que es la receptora del mensaje ese es un detalle importante y lo que decía Jaime es fundamentarlo de la luz no colocarse detrás de una ventana como la puesta al sol cuando uno le saca la foto la puesta al sol uno se ve oscuro y se ve la puesta el sol brillante atrás ese es el problema del contraluz Washington y la otra cosa es mirar la cámara porque yo salí mirando hacia abajo claro en esta primera muestra como estábamos recién ahí viendo de qué manera funciona es probable que todos estaban mirando hacia otro lugar preocupados de cómo funciona pero cuando uno ya sabe que de esta forma es que no es tan compleja lo ideal es que ustedes entren a su grupo de whatsapp activan la cámara no graban inmediatamente sino que se miran empiezan a ajustar el encuadre cómo queda mejor si no hay algo atrás que es irruptivo y bueno voy a sacar esa planta porque no me gusta cómo se ve o no voy a estar hacia la ventana porque ahí se empieza a oscurecer ahí yo ya no me veo por ejemplo porque estoy contra la ventana y ahí hasta que ustedes encuentren el encuadre que les gusta si quieren hacer el video con un librero detrás o si quieren hacer el video en el patio porque tienen un lindo fondo verde que siempre es muy agradable para la gente que ve cuando hay luz natural cuando uno utiliza la luz dentro del dormitorio o de la oficina uno tiende a verse un poco más cálido más amarillo si tienen la posibilidad de salir a la luz del día impecable mucho mejor Daniel disculpa respecto a lo que tú dices cuando uno hace una grabación lo importante que hay que entender que ya no tan solo estamos comunicando con nuestra voz o nuestra escritura lo que puede pasar en un whatsapp digamos ya sino que nosotros estamos comunicando también con nuestra imagen y nuestro entorno por ende el entorno nosotros vamos a elegir el fondo donde estamos ubicados lo ideal es que tenga una coherencia con el mensaje que nosotros estamos enviando si yo digo quiero hablar de la felicidad que significa este asoleado día y la naturaleza o sea lo ideal obvio sería sacar un entorno en el cual se vea naturaleza se observe el sol etcétera etcétera que el entorno tenga una relación con lo que yo quiero manifestar un ejemplo que vemos hoy día todos los días es que cuando entrevistan muchas veces a personajes públicos y quieren dar un mensaje de intelectualidad de sus capacidades tienen un fondo con libros por ejemplo que entre valentís ha sido criticado el tema que hay muchos libros y grandes cosas ahora otra cosa Tomás Tomás estaba contra luz ahora se paró pero Tomás estaba contra luz y su imagen era muy difusa el que hizo bajó la persiana atrás y si ustedes observan ahora cuando regrese Tomás la imagen de él es mucho más pristine es mucho más clara entonces esos son los temas que uno tiene que empezar a considerar cuando está comunicando en el contexto en el escenario audiovisual Tomás 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 ¿Me escuchás? Tomás te estaba muteado Sí, te escucho te escucho Mira, lo que pasa es que y me excusas porque te tomé de ejemplo porque tú estabas a contra luz y te veías con una imagen muy difusa bajaste la persiana y ahora sin alguna tu imagen mejoró absolutamente entonces por eso te tomé y te pido la excusa y te he tomado de ejemplo pero no, no, no si justamente por eso hablaba de quién ¿Viste? Entonces ahí tenemos una cuestión clara de cómo incide la contraluz que perjudica erosiona cuando nos estamos presentando o postulando en términos públicos Perdona Jaime quiero hacer una pregunta ya que hablaron del entorno porque en este momento estamos aprendiendo cómo grabar con el teléfono en la mano pero Daniel una pregunta para ti ¿Se puede poner que empiecen determinados segundos para yo ir a colocarme donde quiero? Ajá Lamentablemente no eso funciona con la cámara de fotos la cámara de fotos tiene eso que se llama temporizador que te permite colocar 4, 5, 10, 20 segundos para que uno logre ubicarse en el lugar correcto en la celebración del cumpleaños por ejemplo y se dispare la foto en el caso del video tiene que ser disparado en el momento que la grabación comience en ese momento ya sea usando la cámara de video de Whatsapp o usando la cámara de video propia del celular Oye complementando lo que dice Daniel complementando lo que dice Daniel es que por eso es como interesante que siempre nuestras nuestras cápsulas las grabemos a una distancia que sea el brazo no se extienda el brazo eso es lo ideal ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de pum y hablo en el momento que estoy terminando me acerco un poco pum se cortó la grabación entonces para evitar esa intermitencia desde que yo grabo y me voy a ubicar ya o desde que terminé y voy a cerrar esa intermitencia esos vacíos que se producen lo evitamos cuando tomamos una distancia en el largo del corazón Daniel ¿se pueden editar los videos estos por ejemplo? sí a posteriori ¿no? sí primero Gustavo delante vi que levantó la mano voy con Gustavo voy con Viviana y voy con Hernán perfecto yo quería acotar también que hay veces que la cámara donde tú grabas está sucia no sé si será el caso de Viviana que tienes como una neblina te ves como una neblina es la cámara ya mi hijo está averiguando para cambiarla tengan paciencia no no está sucia es la cámara el ejemplo pasa eso y te genera a veces algo evitado sí buen aporte Gustavo en varias ocasiones a mí me ha tratado de observar lo mismo imágenes de video donde me dicen no sé algo pasa con la cámara y uno se hace más lío generalmente la solución es más simple y es pasar un tratito no sé hoy en día yo también le paso alcohol gel al celular cuando vuelvo de la calle y he hecho mucho trajil entonces también todas esas marquitas van quedando así que buen aporte Gustavo me ha pasado también con celulares nuevos o antiguamente las tablets que vienen con un adhesivo arriba transparente y uno no se da cuenta y salió mal a la cámara y hasta que uno le saca el plastiquito que tiene arriba Viviana tu consulta era respecto a edición la posibilidad por ejemplo de cortar o de insertar porque yo lo he hecho con videos que grabé en la computadora desde la computadora pero con el celular no tengo ni idea si es posible hacerlo existe la posibilidad de uno cortar el video que grabó se puede cortar o el inicio o el final no es que yo le pueda sacar un trozo de entremedio que es como que yo corto una cinta un trozo y después la uno solamente se puede cortar o al comienzo o al final ¿cómo se hace? y eso se puede hacer dentro del mismo Whatsapp primero me gustaría quedar conforme de que todos aprendieron a grabar antes de entrar al paso de la edición que implica porque el celular tiene un tema importante y es el tamaño y cuando uno empieza con el dedito a ver dónde va a cortar y empieza a correr para allá para acá se tiende un poco confuso le voy a enseñar de todas maneras hagamos una prueba más de video de grabar el video para que ya quede como clara la forma en que se realiza y podemos ver ese tema efectivamente se puede Daniel demos un poquito más de espacio para que veamos el tema del encuadre ahora fijémonos más en hacer un buen encuadre o hacer un buen encuadre voy con Hernán que tenía una consulta más bien una consulta para Jaime porque tú estás apareciendo o por lo menos en la pantalla de mi computador con una baja resolución como una nebulosa encima ¿cómo corriges eso? es el problema de cámara Hernán o sea el problema de la cámara lo mismo que le pasa tienen algo que se llama resolución resoluciones que es como la calidad o la nitidez con que graban tiene que ver con la calidad del lente es como las cámaras de foto hay cámaras de foto económicas y otras cámaras más caras como de marca Leica que son mucho más profesionales se parecen pero la nitidez de la imagen es totalmente distinta entonces en ocasiones en realidad en la mayor cantidad de ocasiones el problema de cómo se ven tiene que ver con la cámara yo tenía la cámara de mi notebook que era pésima hasta que logré comprarme una cámara web que se demoró un montón en llegar wow y cambió muchísimo y ahí es donde uno empieza a escuchar palabras como HD que cuando son las cámaras de alta definición y ahí el cambio es fundamental luego puede ser problemas como comentaba Gustavo de que la cámara esté sucia o como indica Jaime que sean problemas de luz pero generalmente como en el caso de Viviana y Jaime tiene que ver con la cámara Jacob cámara una consulta Daniel cuando tú quieres digamos preparar digamos una cápsula con todas las instrucciones que tú nos has dado tienes que ubicarte en el grupo de Whatsapp a la cual tú quieres enviarla en este primera alternativa de cómo enviar un video es de esa forma porque estoy grabando el video desde el propio grupo de Whatsapp porque pinchamos ese botón de camarita que está dentro de Whatsapp pero la otra alternativa que les quiero mostrar es que también uno puede ocupar la cámara de video propia que tiene cada celular entonces pueden grabar el video no les gustó lo borran graban otro video lo borran hasta que ya quedan con el video que les gusta y ese es después el que ustedes adjuntan al Whatsapp entonces son dos alternativas en esta primera instancia es manipular este botón de grabar video que es como súper práctico para mandar algo rápido que es ubicarse como dice Jaime en este caso serían los pasos es entramos al Whatsapp pinchamos el botón de la cámara nos vemos y elegimos el encuadre si nos vamos a ver desde acá siempre la distancia va a ser el brazo por eso es que las clásicas fotos de selfie son como de este tamaño porque es hasta donde llega el brazo y antes de ponernos a grabar ya tenemos pensado que es lo que vamos a decir ya tenemos pensada la iluminación ya sabemos que no estamos a contraluz y cuando ustedes dicen ok se ve bien ahí recién mantengo presionado el botón le damos unos segundos ese es un pequeño detalle en todas las grabaciones de video cuando uno comienza siempre tienen que esperar uno dos segundos antes de hablar siempre hay que dejar un pedacito en blanco al principio porque a veces algunos celulares graban inmediato otros se demoran un poquito más entonces presionan el botón aguardan un par de segundos y ahí comienzan buenos días queridas amigas y amigos del grupo me comunico porque en esta oportunidad bla 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 que estén muy bien esperan un par de segundos y cortan ese video que acaban de grabar ustedes se acuerdan después lo enviaron dame un segundito si no les gustó lo pueden cerrar y volver a grabar hasta que no hasta que recién pinchen el botón de enviar oye no es que hagamos el ejercicio ese del encuadre fijémonos en el encuadre eso va a ser lo medular ¿les parece? hagamos un video pequeño pero fíjense bien en el encuadre tómense el tiempo y ubíquense bien para ver si hacemos el cambio voy a repetir mi paso aquí salgo yo mismo porque estoy haciéndome videos entré al whatsapp yo voy a pinchar entonces ahora el dibujito de la cámara va a estar la cámara activada ahora voy a ver bien cuál va a ser el encuadre que voy a colocar entonces quedo bien ahí o estoy muy al lado más arriba ahí ustedes ajustan bien la luz que corresponda y cuando ya están en el encuadre preciso mantienen presionado el botón se aparece ese como color rojo que significa que ya está grabando y manden un pequeño saludo hola aquí probando el video de whatsapp sueltan el dedo y les queda algo más o menos así en pantalla y Vivian que tiene hola queridos amigos un saludo para todos estamos probando chau hola aquí estamos probando con el cuadro muy bien hola queridos amigos un saludo para todos estamos probando chau ahí se están escuchando ya las pruebas herminia herminia hácete otro está muteada ahora ¿cómo cómo puedo no es que está bien si está bien lo que pasa es que estoy probando ah el cuadro mejor ya sí eso ya y tira vamos y tira tomás saliste cortado arriba hola hola amigos ¿cómo están? estoy probando el encuadre cariños para todos salió mejor mejoraste sí mejoraste pero pero mira te das cuenta si mira si el tema del cuadro después uno lo va aquí desde la playa la saludo estoy probando hay que hacer como una simetría por ejemplo ahí arriba está mucho espacio si te das cuenta sobre tu cabeza hay mucho espacio eso es lo que uno va mejorando eso ok bien Irene más cerca más cerca pero estoy tiritona oye Jaime Jaime parece que es importante ya al momento de grabar uno tenga el teléfono fijo en alguna parte porque con el movimiento de la mano se te pierde todo el encuadre toda la razón exactamente tiene que tener el teléfono fijo pero es el problema del temporizador por eso bueno no se puede sí esta es una primera instancia esta es una primera instancia de grabación de las diferentes alternativas luego cuando veamos el cómo grabar usando la cámara de video ahí se les va a ser más fácil porque no es necesario mantener el dedo presionado como sí sucede con los videos de whatsapp esto es solamente el video que uno envía desde whatsapp que es un video rápido que es un mensaje más corto que ustedes tienen medianamente preparado puede ser quizás un simple saludo para excusarse de que no pudieron asistir a una reunión por alguna razón x entonces esa es la gracia de este uso del video de whatsapp es un video más instantáneo cuando uno está de paseo y uno quiere capturar un momento preciso en ese instante y compartirlo con más gente es que estamos utilizando esta cámara pero eso como ya han podido notarlo implica que si la mano me tiritan mucho o tiembla un poco claro la imagen se va a ver movida por eso pero veremos lo otro oye a propósito de inmediato yo le voy a entregar un disumo es bueno es bueno comprarse unas pantallas para video son unas pantallas pequeñas que hay que te dan la posibilidad de ubicar el celular y al lado tienen una una pantalla bien digo un foco si ustedes en mercado libre más o menos eso te cuesta entre 6.000 a 12.000 pesos son súper buenas te facilitan mucho incluso crear la posibilidad de colocar el video y conversar tranquilamente sin ningún problema y grabarte de más lejos o más cerca al final de esto yo tengo aquí en estos momentos estoy usando una les voy a enviar muéstranos la foto ¿cómo se llama? mira son pantallas para video tú métete a Mercado Libre métete a Mercado Libre y coloca buscan y coloca pantallas para hacer video y ahí va a salir una multiplicidad sugieron a esas profesionales que cuestan sino que lo simple es que tú la enganchas a una mesa o donde está en el escritorio que estás y tienes la imagen y tienes el video tienes el celular para colocarlo puedes mandarle una foto Jaime ya listo no si yo les voy a mandar les voy a mandar les voy a enviar les voy a enviar una foto hola amigos aquí desde la playa los saludo estoy probando la pintura que bueno como se escuchan los audios y bueno bueno después Jaime les mandará una foto de ese aparato que en realidad ese aparato lo que es hay diferentes modelos es como una algunos son una pinza que se engancha a la mesa y tiene un soporte para colocar el celular y además tiene una luz LED entonces uno suelta el celular y además tiene buena ubicación exacto Washington por ahí va por ahí va ahí tiene su porta celular que también sirve para poder dejarlo apoyado también sirven cajas a diferentes artilugios unos libros ahí uno los apoya una tril tengo yo exacto pero no tiene la cámara no tiene la cámara que decía Jaime mira el soporte no claro no es que tengan una cámara ese soporte sino que es un soporte para el celular que incluye en una luz esa es la gracia ahí le estoy grabando le estoy grabando un video para que ustedes observen cómo se ubica tienen ese tiene ese soporte ahí tú lo agarras y tiene esto que ubicas el celular y tienes esto que es una pantalla en la cual tú prendes esa luz se prende si la prendo no me va a permitir se va a ver el pego pero esa es la luz ya ahí se lo envié a ver si ese aparato yo lo tengo lo compré hace como un año cuando empezó la pandemia y en ese tiempo costaba 12 mil pesos hoy día estuve viendo previo a esta conversación porque quería traerle este insumo y más o menos sale lo mismo 10, 11 9 mil pesos no ha llegado nada Jaime no ha llegado nada no no te puedo creer si se lo envié ahí el tío déjame ah no se está yendo se está yendo es que es un poquito ahí y ahí llegó se está grabando se está grabando un video para que ustedes observen cómo se ubica ¿y qué es ese redondo que tenía al lado? esa es la luz ah que no la prendí porque si no se iba a perder la imagen ustedes observen cómo se ubica tiene ese soporte ahí tú lo agarras y tiene esto que ubicas el celular y tiene esto que es una pantalla en la cual tú prendes esa luz se prende si la prendo no me va a permitir se va a ver pero esa es la luz bueno esa es la es la importadora que tiene la importadora de Jaime tiene esos claro ok aquí tenemos entonces la función que tiene el celular perdón la propia aplicación de Zoom perdón de WhatsApp para poder desde ahí mismo grabar un video rápidamente y enviarlo al grupo esa es una alternativa la segunda alternativa es la siguiente vamos a otro pequeño peletano eh salgan de WhatsApp David muteado me retiro muchas gracias por todo Daniel ok muy instructivo gracias a ti después va a ver esto está siendo grabado así que va a quedar ahí luego a disposición de ustedes para que lo puedan repasar esa era mi pregunta esa era mi pregunta porque llegué atrasada no por mi gusto repito ok Herminia eh sus celulares salgan de WhatsApp chau y quiero que lleguen a la pantalla donde ustedes tienen sus íconos casi todos los celulares tienen hartos dibujitos chiquititos que son estos íconos aplicaciones como les dicen con diferentes 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 funciones exacto y por ejemplo Gustavo en la parte superior izquierda tiene un dibujito de una cámara de foto busquen ahí ustedes el dibujito de una cámara de foto que significa que es la cámara exacto y que de hecho abajo dice cámara cámara clarísimo solo falta una flecha que indique luminosa que ahí es cuando ustedes presionan ese ícono esa aplicación se va a activar nuevamente la cámara del celular pero ya no estamos en Whatsapp esta es la cámara del celular por la que podemos sacar fotos grabar videos diferentes cosas aquí dependiendo de los modelos de celulares en algunos inmediatamente por ejemplo acá está el círculo más chiquitito y arriba dice foto significa que si yo presiono lo que estoy sacando son fotos nada más que eso en el caso mío al lado dice la palabra video busquen si tienen alguna sección que diga video por ahí cerca del botoncito como disparador y al tocar esa palabra van a ver que entonces ahora la función que vamos a tener es la de video video ¿lograron identificar eso? sí oye Washington estupendo Mónica la pregunta es la siguiente al pasar de foto a video parece no sé por qué sigue estando presionado hola hola no debería ser rojo en clase después te llamo cuando estás en video como bien dices tu circulito quedó en rojo ¿cierto? sí y al pasar de foto a video como que pero no significa que estés grabando no significa no de hecho en algunos celulares van a notar que en la parte superior aquí no se nota mucho en el mío sale como un contador en este rato está en 0000 en otros celulares ese contador va a aparecer cuando uno pincha el botoncito que te indica los segundos que han transcurrido de grabación lograron entonces llegar a la sección de video correcto a diferencia de whatsapp aquí no tienen que mantener presionado el botón cuando ustedes lo presionan una vez lo pincho el botón ahora de redondo lo rojo pasa a ser un cuadrado y arriba lo que es el contador comenzó a avanzar que significa que está grabando si vuelven a presionar el mismo botón va a detener la grabación listo y ahí uno lo detiene pero no queda la grabación a la vista sino que queda la cámara activada pero eso significa que el video se realizó y quedó grabado en la memoria del celular después los vamos a revisar entonces la gran diferencia desde la cámara es que no tengo que mantener presionado el botón sino que lo pincho una vez y comienza la grabación graba todo lo que quiero saludo muevo la cámara termino la grabación se activó la cámara y la grabación quedó guardada en el celular esa es la acción que sucede quiero que todos logren grabar aunque sea un trocito chiquitito de video aunque se vea la mesa la mano lo que sea es solamente realizar la acción graben un conchito hola chiquillos estamos probando con otra aplicación que estén muy bien saludos eso lo cortan y aquí un detalle lógico mientras más corto el video más rápido lo voy a poder enviar no se olviden que los videos igual pesan entre más largo el video cuando yo lo mando por whatsapp más se demora en cargar que es como ese circulito que se mueve alrededor así que también yo les recomiendo de no extender las grabaciones de los videos porque si no después se demora una enormidad en poder ser enviado ¿lograron grabar un video? ¿sí? ok entonces vamos a salir de la cámara de video yo pincho mi botoncito para salir y vamos a volver a los íconos de nuestro celular y vuelven a entrar al whatsapp del grupo Daniel ¿sí? una consulta dime Tomás mira cuando uno tiene yo tengo la pantalla aquí para grabar para empezar a grabar ajá y empezar de arriba una uno X y hacia el lado derecho más y hacia el lado izquierdo menos ok probablemente al hablar de los X puede ser zoom lo que te está hablando de ahí como que puedes acercar o alejar la imagen porque ¿puedes mostrarme la pantalla? así de forma vertical sobre tu cámara más 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 arribita eso ah claro lo que tú tienes ahí abajo si no me equivoco me parece que es un zoom si presionas el botón del más se debiese acercar la imagen haz la prueba puede ser pinchando el botón del más o moviendo el circulito hacia el lado derecho claro el zoom es un zoom claro el zoom está en pantalla vuelvan a su whatsapp entonces al whatsapp del grupo una vez que ya estén ahí me avisan en línea ya está Mónica no me he mandado Gustavo ¿loigraste grabar un pequeño video? ok volvemos al whatsapp entonces me avisas ahí Tomás también Hernano cuando ya estén en el whatsapp dentro del whatsapp vamos a ir a nuestro whatsapp antes de que uno pinche el botón de escribir que es el recuadro que está adentro algunos tienen un signo más en el celular que es cuando uno quiere adjuntar una foto o cosas por el hecho no sé dónde ponerme en silencio voy a tener que aprender eso aparece entonces en los celulares diferentes signos pero que apuntan a lo mismo que es cuando queremos adjuntar una foto o diferentes materiales en el caso mío tiene un signo más y cuando lo presiono me aparece un menú que me dice qué quiero adjuntar y me sale la alternativa de cámara fotos y video documento ubicación un menú parecido les va a salir avísenme si les va apareciendo gustavo en el caso en el caso de los en el caso de los Samsung aparece abajo una una barra y hay un clip y con ese clip uno adjunta muy bien gracias Herminia el clip que es como en el correo electrónico casi el signo universal el símbolo universal del adjuntar es como que afirma algo a un mensaje así que si no tienen el más es un clip ok ah bien Tomás Washington ¿cómo vamos? tengo el clip ok pincha el clip entonces pero me quedé retrasado tengo el clip pero no me perdí lo que dijiste anteriormente no anteriormente era solamente el grabar el video que yo vi que lo hiciste porque estabas ahí moviendo la cámara y ahora lo que vamos a hacer es sumar ese video lo vamos a meter dentro del whatsapp el que yo tenía el que yo grabé digamos exacto exacto entonces en ese menú que les apareció al pinchar el clip o el más van a pinchar la alternativa que puede que diga fotos y video o puede que diga galería porque en algunos celulares se llama galería la sección donde están guardadas las fotos y los videos hay que ir a buscarlo lo pinchamos y se va a abrir en la pantalla las diferentes fotos y videos que están grabados en el celular de cada uno y lo último que hicimos fue el video así que es el que está más abajo dependiendo el tamaño del celular uno logra ver claramente si es el video mi celular es muy chiquitito así que no tengo que mirarlo de lejos y de esa forma ustedes buscan el video que grabaron una vez que lo logran identificar le dan un click en este caso no sería un click pero no tenemos ratón lo pinchamos y al pincharlo queda seleccionado el video y aparece en la pantalla ¿les apareció? y antes de enviarlo Vivian te fijas que en la parte superior de la pantalla se ve como chiquitito en horizontal una huincha de imágenes ahí Vivian cuando tú pones el dedo puedes cortarle la parte de adelante o la parte final que era lo que hablabas de edición lo veremos en detalle pero para si quieren hurguetear ahí es donde se coloca el dedo y puede empezar a chicar la extensión del video por si quiero cortarle el comienzo super gracias tenemos nuestro video como nos comentaba adelante Hernán igual yo puedo pinchar en el cuadro de texto que aparece ahí perdona Daniel es que me habían llamado me perdí como cortaba y al principio o al final si te lo indico al tiro ya como decía Hernán si uno pincha dentro de ese recuadro de texto uno puede agregarle unas palabras al video o aquí les envío el video de la celebración de hoy y luego pinchamos el botón azul para enviar el whatsapp y van a notar que aparece el video en su pantalla como que se está enviando y dependiendo lo largo del video es que o va a llegar al tiro al resto de los compañeros o como pasó con Jaime que cuando envió el video aquí estábamos Jaime no ha llegado tu video y Jaime decía no es que todavía no sale y es porque el video pesaba y se estaba demorando en entrar al whatsapp eh Pati cuando tú vas a juntar un video a tu celular pinchamos el signo más en el lado izquierdo si no me equivoco tú tienes un iphone luego vamos al menú de fotos y video no 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 Daniel me entendiste mal yo pensé que había enseñado a recortar el video a editar a eso voy allá allá voy partí dos pasos antes para tener en la intro seleccioné el video y cuando aparece en tu pantalla te vas a fijar que en la parte superior aparece varios dibujitos que en realidad es como todos los fotogramas cada uno de los cuadraditos que compone el video cuando tú pinchas en la parte de adelante empiezo a mover y aparece una barrita amarilla no sé si te alcanza a notar ahí unas puntitas amarillas que yo ahí lo que voy dejando fuera es lo que está quedando cortado del video lo que queda dentro de esos paréntesis amarillos es lo que va a salir entonces ahí ustedes pueden borrarle o el final o el comienzo solamente cuando lo voy a enviar no es que quede editado exacto cuando lo vas a enviar Daniel en ese disculpa Jaime es que lo van a practicar en sus casas bajo la supervisión de un adulto responsable les recomiendo colocar el celular de forma horizontal porque la barrita de arriba se extiende y es más fácil manipularla con el dedo cuando lo tengo en vertical es muy pequeño entonces yo a mí me costó un mundo aprender a editar bien porque era muy chico aquí se ve un poquito más grande e igual me costaba así que no se preocupen si no le sale a la primera es súper normal así que lo van a tener que probar en la semana y de esa manera una vez que ya lo recorto ahí pincho el enviar Jaime si no si no lo que te iba a decir yo que debido al tiempo tan ocurrido llevamos una hora y un poquitito te parece que hagamos un reconte de todo lo que hemos pasado y generaríamos aquí el quiebre para la próxima sesión para entrar en temas más complejos o algo más complejo ok yo les voy a hacer el resumen avisa que estas sesiones tecnológicas son cada quince días la patria acaba de decirlo o sea esto va a estar entre medio de los conversatorios vamos a alternar claro alternando con los conversatorios próxima semana conversatorios y la otra volvemos con Daniel exacto gracias Daniel me tengo que retirar ok Hernán que te vaya muy bien este video queda grabado así que aquí estará disponible para que lo puedan volver a revisar Jaime yo voy con el resumen de lo técnico para que después tú ahí tomes respecto a encuadre iluminación y aspectos más de comunicación lo que vimos el día de hoy fue los primeros pasos para utilizar el celular como un dispositivo que me permita grabar pequeños videos videos cortos con un mensaje en específico esa es la idea la idea es que uno cuando prenda los videos que van llegando uno ya sabe que va a ser un aporte por decirlo de esa manera y que no van a ser cinco minutos de divagación que se puede hacer sin duda alguna pero tenemos diferentes grupos la familia como para realizar diferentes tipos de videos lo primero que vimos fue como enviar un video rápidamente desde el propio whatsapp y esto implicó entrar a la aplicación de whatsapp seleccionar el grupo o el familiar al que le queremos enviar el video una vez que estamos ahí vamos a el recuadro donde uno va a escribir no pinchamos dentro sino que vamos al dibujito de la cámara de video que tenemos al lado puede variar la ubicación según los celulares al lado izquierdo al lado derecho lo pinchamos y se activa la cámara una vez que se activa la cámara veo bien en qué lugar me voy a ubicar donde voy a grabar yo el video y para comenzar a grabarlo mantenemos presionado el círculo que se pone rojo y mientras está presionado está grabando el video suelto el botón y se dejó de grabar el video así de simple si no me gustó como quedó porque quiero repetirlo cierro la cámara que como vimos en algunos celulares es una X arriba en otros celulares tenían una flechita de volver y así diferentes alternativas y repito la acción pincho la cámara grabo y digo sí este video me quedó mejor y luego simplemente lo que hago es pinchar la flechita que me permite que el mensaje se vaya eso es para poder grabar el video desde el propio WhatsApp y la otra ¿sí? eso lo que tú nos estás contando es para grabar un video de algo que está frente a ti ¿cómo haces para que sea como una selfie digamos un video selfie? generalmente cuando uno activa la cámara de video de WhatsApp inmediatamente se activa mostrando la parte frontal se ve uno ya pero si por casualidad les pasa lo contrario van a encontrar que ya sea en la parte de arriba o abajo en el caso mío aparece otro dibujito como de una cámara chiquitita algunos tienen como una flechita como dando la idea de que va a cambiar que es detener la cámara frontal que es la que yo me veo desde el celular y si lo pincho ahora va a proyectar la cámara de atrás entonces yo grabo hacia adelante y si vuelvo a pinchar ese dibujito se activa la cámara frontal como les comentaba en algunos casos está en la parte de arriba o abajo suele ser un dibujo de una cámara chiquitita con unas flechitas ya sea adentro o por el entorno ahí ustedes tienen que hurguetear para saber cuál es y lo segundo que vimos fue la alternativa de grabar desde la cámara de video del celular y para eso fue que volvimos a nuestro celular donde están todas las aplicaciones buscamos el dibujo de cámara de video la activamos y luego buscamos en qué sección dice video porque siempre parte con foto entonces pinchamos en video ok en mi caso se pone el círculo rojo que no significa que está grabando hasta que yo lo presione lo presiono una vez y ya se pone a grabar de hecho van a notar que en la pantalla arriba o abajo les aparecen los segundos que han ido grabando una vez que terminamos la grabación correspondiente vuelvo a pinchar el botón y ese video se guardó en la memoria del celular nada más pueden grabar uno o varios y ese video que ya está en la memoria del celular como lo enviamos al grupo volvemos a entrar al grupo aquí está el grupo pero ahora en vez de activar la cámara vamos a pinchar el botón que en algunos casos es un signo más en otros casos es un clip cuando lo presionan aparece un menú en pantalla con alternativas de si quiero adjuntar una foto un documento diferentes cosas nosotros queremos las fotos en algunos casos dice galería en otros dice fotos y videos lo pincho y entre todas mis fotos y videos que tengo en el celular voy a ir al último que fue lo que hicimos recién y ahí se comenzó a cargar en Whatsapp solo quedaría enviar pero les conté ahora al final voy a dar vuelta la cámara que en la parte superior aparece el video enterito y si yo coloco el video al comienzo y arrastro hacia adentro se activa una huinchita amarilla alrededor que me permite recortar ya sea o el comienzo o el final y dejar solamente un trozo del video y pincho enviar eso es básicamente lo que vimos el día de hoy respecto a lo técnico Jaime nos contará entonces respecto a los temas de cuadra y comunicación si algo si algo muy breve nomás simplemente para recordar para recordar quería preguntarle algo subí la mano dale dale es que me parece que podemos hacer hincapié en que cuando tú grabas una cápsula de esta manera en relación a un tema específico pero la quieres reutilizar varias veces porque tú aquí les dijiste bueno ustedes agarren el último video y lo mandan pero eventualmente podría ser que como te digo que ese video lo quieran mandar a distintas partes distinto whatsapp en distintos tiempos entonces de alguna manera ponerle un distintivo cuál es el video que yo grabé para dar a conocer las cápsulas por ejemplo claro y también no olvidar que cuando ya enviaste el video al grupo ese video lo sigues teniendo en ese grupo y tienes la posibilidad de reenviarlo de ahí mismo hacia otro hacia otros usuarios a través de las clásicas flechitas que aparecen ahí en el celular para reenviar y enviárselo a otro como dice Patricia ya oye no algunos conceptos para recordar nomás el encuadre es súper importante el encuadre tiene que ver directamente con los espacios que nosotros dejamos a nuestro alrededor cuando estamos haciendo una cápsula eso se llama aire o sea en la medida que ese aire lo distribuimos adecuadamente el encuadre al ser cada vez mayor segundo lugar el tema de la iluminación es súper importante tener una buena iluminación porque eso nos permite digamos marcar más la fisonomía y toda la comunicación gestual del rostro que nosotros vamos a entregar y va a darle más contenido y más fuerza al mensaje otro tema que es relevante considerar es el escenario acuérdense o sea el escenario dice mucho podemos hacer un escenario muy frío que a lo mejor es como grato por ejemplo cuando uno hace clase el escenario frío es lo mejor por ejemplo el que tienes tú Tomás y el que trate de acercarme yo así absolutamente neutro ¿ya? ¿por qué? porque el foco todo el foco va a estar solamente precisado en ti ¿ya? entonces tú como estás dando información comunicando incluyendo etcétera no necesitas ningún otro elemento que te distorsione un poco la focalización de lo que tú estás planteando esos tres elementos son importantes y finalmente que lo vamos a ver después bueno en la próxima clase es que acuérdense que cuando estamos comunicándonos visualmente hay que trabajar también fuertemente lo que es la comunicación no verbal los estudios indican que el 75% de lo que nos comunicamos se comunica sobre la base de lo no verbal por ende si vamos a trabajar con imágenes con contenidos con videos etcétera tenemos que colocar bastante énfasis en la utilización en la utilización de nuestro cuerpo para poder comunicar eso es lo que con eso podríamos concluir yo creo no sé si hay algo más que algún comentario algo muchas gracias y ojalá sigamos todo el año cada 15 días con avanzar en nuestro conocimiento tecnológico si oye y tirarse a la piscina espero que empiecen a ver videos y cápsulas en el whatsapp y nos vayamos ahí metiendo cada vez más en esta forma de comunicación y después que terminemos esto seguimos con zoom y después seguimos con la luna exacto así es si muchas gracias por la participación realmente interesantísimo muchas gracias a todos les agradezco mucho que estamos asomándonos en la comunicación digital me parece super watching impecable muchas gracias Jaime muchas gracias Daniel que estén muy bien que te mejores Pati Mónica que estés bien chao chao oye viste el cuadro de mi foto que puse ahora fabulosa muy muy bien sales Pati muchas gracias alumna alumna Matea gracias gracias